El Residencia Paraíso está situado en el centro de Porto Seguro, a 200 metros de la playa de Taperatuán. Ofrece conexión wifi gratuita, servicio de enlace con el aeropuerto y servicio de alquiler de coches. Los apartamentos disponen de balcón, zona de barbacoa, aire acondicionado y zona de estar con televisión. La cocina incluye fogones, nevera y utensilios de cocina. El Paraíso Residencia se encuentra en el patio de Paraíso 2 Pataxos, a 7 kilómetros del aeropuerto de Porto Seguro y a 500 metros de los locales de Ocioaxemoy y Barra Mares. Además, ofrece aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.